Un verdadero escándalo se desató en la Municipalidad Provincial del Santa. El jefe de Defensa Civil y Nacional Juan Cambernúi habría estado realizando actos fraudulentos en su condición de funcionario, otorgando certificados por debajo de la mesa en colusión con un trabajador del área de comercio informal. El hecho fue denunciado por un periodista del diario local Correo, quien inicialmente le mostró el audio a la alcaldesa Victoria Espinosa para que constate las pruebas del acto ilícito en el que habría caído su funcionario y hombre de confianza. En este audio se puede escuchar a quien sería un trabajador edil del área de comercio informal conversando con un empresario que estaría ofreciendo depositar un monto de dinero en la cuenta bancaria de Cambernúi a cambio de un certificado de defensa civil. Los efectos del tiempo, desde la tarde. ¿Pero cómo estamos? ¿Estás hablando de ingeniería de guitarra? Sí. A ver, ¿me lo puedes mostrar? Sí. Ya, 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 ya. ¿Cómo se sumaron? ¿Qué tal ingeniero de la noche? ¿Cómo se sumaron? No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Cómo se sumaron? ¿Qué tal? En el que Juan me mandó una cuenta para depositarle ahí el tema. Entonces, ya estoy confirmado el cárter de nosotros, un informe que le voy a depositar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La motocicación para el martes? Sí. ¿Qué tal? Ya, entonces yo el día lunes le voy el dinero a su cuenta de Juan y ya el miércoles ya me apunto, porque yo no está fuera de chingote, ya él entero lo certificado. Listo, listo, no hay problema. ¿Ya? Díselo, gramos, un abrazo. Ok, bueno, listo, cuídese. Víctor Espinosa García, luego de escuchar el audio, señaló que ya tenía el conocimiento de este ilícito. Es más, sacó inmediatamente la resolución de Alcaldía número 0592-2015-A-MPS, la cual tenía lista para firmar y así lo hizo. Hemos dicho, desde el primer día que hemos llegado, no vamos a aceptar ningún acto de ese tipo. En este momento estoy firmando la resolución de destitución del señor Cabo. ¿Usted ya estaba enterada? Un día más, me acabo de enterar, pero solo quería confirmar porque no había escuchado ningún audio. Pues, en la municipalidad, ni un día más. Con respecto al trabajador Edil Juan Enrique Borges Vera, quien estaría coludido con estos actos ilícitos por ser el presunto intermediario, estaría puesto a disposición de recursos humanos, mientras que la Procuraduría Municipal iniciará la denuncia correspondiente contra el empresario que habría sido beneficiado con un certificado otorgado de manera fraudulenta. Y lo anticipamos y lo dijimos. El primero que comete una irregularidad, se va. Si es funcionario de confianza. Y, en el caso de los funcionarios, los trabajadores permanentes, obviamente tendrán que asumir su proceso. Esto no puede quedar allí. Reitero, no vamos a blindar a nadie. Y, es más, voy a pedir que Procuraduría haga las denuncias respectivas, que Fiscalía investigue y que cada uno responda por lo que asuma. Procuraduría